Empezamos con un recorrido de los años 70, 78, son las primeras obras y ahí aparece una obra en grabado, un grabado que cambia de formato, que se recorta y encontramos los caídos, es una obra muy política que corresponde como a todas las ideas en ese momento de Diego Mazuera, que pertenecía al Moir, que participaba como en los ideales de una lucha revolucionaria, entonces él está protestando contra todas las matanzas y toda la violencia que ha ocurrido en esa época. Investiga sobre todo el pasado americano, entonces hay unas iconografías que corresponden a la América precolombina, a la Mesoamérica, con los diseños, con las telas nazcas, con las líneas que hay en el Perú, investiga muchísimo estos temas. Yo pienso que el arte es comunicación, pero también es imaginación, también es un artificio y creo que la reflexión que podemos hacer todos es que el imaginante nos deja la puerta abierta, nos da una llave para imaginar. Termino, un verbo que todo mundo usa, pero que realmente en estos momentos tan electrónicos donde tú ves la mirada que se va hacia un celular y no como la mirada que hace el imaginante que casi siempre mira al cielo, entonces creo que nos da el poder de soñar un poco y de meternos en otros universos que se han perdido completamente en la actualidad. Vamos a estar hasta el 24 de marzo, en horarios de martes a domingo.